En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Solo falta la anuencia de la Federación para que los 148 elementos de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se reintegren a sus labores luego de recibir capacitación y adiestramiento. Nosotros estamos en espera principalmente de que nos informe la Policía Militar cuáles son sus indicaciones. Nosotros ya tenemos ahí el regreso de los policías que estuvieron aquí en el curso de capacitación y adiestramiento y estamos obviamente en el ánimo de la coordinación y de la voluntad de poder generar siempre con el gobierno del Estado y con la Federación. Que concluyeron los cursos de capacitación, ya están en Lázaro Cárdenas. Estamos viendo cómo se van a ir incorporando, qué tareas van a realizar y seguramente en el recurso de esta semana o la siguiente estará definida la situación de ellos. En entrevista del alcalde de Lázaro Cárdenas informó que los 50 policías que recibieron el curso de capacitación serán dados de baja conforme a la ley. Bueno, la mayor parte que no asistió, pues se darán dados de baja. ¿Van a liquidar? Sí, se tendrán que liquidar conforme a la ley. Con relación a los malos manejos que tanto la Federación como el Estado han señalado, fueron detectados en el manejo del puerto michoacano, José Guerra Solorio dijo que su administración está ajena a esta situación. Ese es un tema que le corresponde principalmente a la Federación y al director del puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Pero usted nunca se ve con él? No, nosotros no tenemos injerencia ahí, eso es un tema que le corresponde al director y al puerto. ¿Tranquilos? Sí, nosotros estamos tranquilos en ese tema. Actualmente los 148 elementos policíacos que recibieron el curso de capacitación y adestramiento se encuentran de vacaciones mientras se define la coordinación laboral con la Federación. Con información de Sandra Sainz, informa Acuasar TV.